¿Qué es la poesía? La poesía tiene normas, normas ya históricas que hay que conocerlas para poder escribir un verso blanco. Yo como no podía hablar muy bien el español y hasta la fecha creo que me falla mucho, y desde luego tampoco sabía hablar el náhuatl, lo he ido aprendiendo, he ido rescatando términos, he ido construyendo otros, porque desde que los españoles llegaron a México y hubo una persecución muy fuerte, las lenguas originarias de México se refugiaron en las montañas y se detuvo su crecimiento. Hay que buscar en el vocabulario antiguo algunas palabras que nos sirvan y hay que volverlas a revivir. También construir otras, como por ejemplo tengo aquí enfrente mío unos aparatos que me ponen medio tembloroso. Estos aparatos tienen nombre en español, pero en náhuatl no existen, y sin embargo están presentes en la vida cotidiana. Entonces es un trabajo bastante fuerte el de la conservación y el desarrollo de la lengua náhuatl. Escribiendo poesía y queriendo escribir más bien cuento, he rescatado mitos, he rescatado leyendas. Entonces tengo este libro que me ha hecho el honor de publicar el Instituto Veracruzano de Cultura, juntamente con el gobierno del Estado que se llama Sinclitos, la voz del maíz. Para mí el maíz es un elemento sagrado, sumamente sagrado, porque dentro de la filosofía de los náhuas, el maíz es nuestra deidad, y precisamente le llamamos Chikomechóchito. Y van a encontrar un relato que habla de Chikomechóchito en este libro. El maíz se dice desde la antigüedad, se decía que el maíz es nuestra sangre, es nuestros huesos, es nuestra carne, y también desde luego es nuestra filosofía. Nosotros sin maíz no podemos vivir. Bien, voy a leer un parrafito nada más para decirles que en la cultura náhuatl tenemos mitos fundacionales, sabemos que el maíz nace porque un dios dice que los hombres deben tener un alimento, las hormigas juegan un papel muy importante, pero bueno, lo descubrirán en las páginas de este libro. Yo solamente quiero decir que hasta el epazote, el epazote tiene una historia. Les voy a leer un parrafito nada más en náhuatl. El epazote tiene una historia. Y cuando se trata en el agua, solamente se ha estado con lo que ha pasado, que ha sido lo que hace que haya sido lo que ha pasado, con lo que ha pasado. Y que no se le pagó mucho el mundo, así que todos lo han estado con el agua. los hombres que están en este v bisexual. Los hombres que están en mi vida, eran los hombres que están en la igreja, las mujeres y las mujeres. Los hombres que están en el estado de los hombres, los hombres que están en el estado de la iglesia, que calaqui. Se trató que oline y tlaxcal y esticocasitl de Ipa, Kikiste, Iguan, Iyóle, Kikamahtlali, Kemahtkimachili y Kamakohtlacuali, Isayak, Ashki Kwasmachili. Y panupa Isayak, Kampanez, Nekiskiakagwil, Kimetoktlali, Ipampashkuali, Kimachili, Ipan Isayak, Ashkiok, Munezhti, Kwezkuilistik, Ashleenke, Esto, Kikwahtiyaski, Itlacuar, Pilezzi, Iguan, Tlaxcali. El espíritu del epazote. El anciano se sentó en un banco de madera para esperar pacientemente a que la compañera de su vida le sirviera un plato de comida que pudiera calmar el hambre que sentía. Su esposa, con pasos suaves y cortos, se acercó y puso frente a él un pequeño caso lleno de semillas dentro de un líquido oscuro. Un plato de frijoles y un pancle de tortillas. Le puso ante sus ojos al tío José. Tomó una tortilla, la dobló, le cortó un pedazo y la metió al caldo de frijoles. Movió la tortilla por un rato dentro del plato. Finalmente la sacó y lentamente se la llevó a la boca. Al llegar el alimento a su paladar, hizo una mueca de disgusto. En ese rostro donde parecía que el tiempo había labrado la tierra, las arrugas se acentuaron en un gesto de desagrado, pero siguió comiendo su alimento, frijoles y tortillas. Los tiempos eran difíciles y los alimentos apenas tenían un poco de sal. Por eso este sustento cotidiano ya no tenía el gusto del buen sabor. El tío José, como se le conocía, siguió comiendo y de vez en cuando miraba a su mujer. Mientras ella, ensimismada en el quehacer de la cocina, sacudía los tizones del fogón tirándoles la ceniza para tener las brasas siempre encendidas. El tío José de seguro quería preguntarle si no tenía algo más que simples frijoles. Siguió masticando y al cabo de un momento se quedó quieto, mirando un punto del lugar donde se encontraba. Después, nuevamente inició ese movimiento mecánico de llevarse el taco a la boca y masticar. Pero en el momento de hacer este movimiento, levantó la cabeza y con el rabillo del ojo, se dio cuenta de que a su lado se encontraba de pie una persona. Giró su rostro hacia el sujeto y se dio cuenta de que era un hombre mayor, del mismo color de la tierra recién removida. Además, estaba vestido igual que él, con calzón y camisa de manta, manta blanca, muy limpia. Esta persona miraba fijamente al tío José y éste no sabía qué hacer. Estaba sorprendido. El visitante, mirando la sorpresa del otro, saludó. Buenos días, tío José. Buenos días. Siéntate y dime quién eres. Muchas gracias. No te preocupes. Solo he venido a ayudarte. Señaló el plato de comida y dijo. ¿No te gusta el sabor de tu alimento, verdad? No, no me gusta. Ahora vengo. El visitante se dirigió a la salida y tomó rumbo al jardín del patio. Al poco rato regresó con una ramita de hierba y se paró frente al hombre que estaba comiendo y le dijo. Mira, esta hierba se llama epazote y le va a dar olor y buen sabor a tus frijoles. Pero antes, yo le voy a dar aroma a esta planta. El hombre levantó un brazo y por debajo de la camisa se metió el manojo de hojas y la talló siete veces en una axila. Luego hizo lo mismo con la otra. Al terminar, se las entregó al tío José y le dijo. Ahora, estas hojas, mételas al caldo de tus frijoles y empieza a comer. La orden no tenía réplica porque venía de una persona con presencia de autoridad. El tío José, un poco renuente y con asco, metió la tortilla a los frijoles y no queriendo, probó su bocado. Primero le llegó al olfato un olor apetitoso. Luego en el paladar sintió un sabor agradable y así, masticando, volteó la cabeza para mirar al hombre, pero éste, así como había llegado, desapareció. Se dice que su cuerpo se quedó para darle sabor a los frijoles y su espíritu se fue a la tierra de Chikomachochitl.